hola damas y caballeros bienvenidos a este nuevo vídeo hola amigos en esta oportunidad les quiero mostrar este este arbolito pues como pueden observar por acá tiene unas hojas verdes y por acá se ve que se ven ellas cafés o algo así y eso no es porque ellos quieren amigos como pueden observar esta parte verdecita pues es la única parte que se está salvando por ahora pues le explico amigos como pueden observar amigos esta hoja pues se ve que ella no sirve ya se ve como pueden observar mi mano se ve del otro lado pues esto se explica así amigos pueden observar estos gusanos o no sé cómo se llame estos gusanillos comieron toda esa parte de la hoja amigos observen toda esa parte de la hoja amigos y hasta ahora siguen consumiendo la parte de la hoja como pueden observar esa parte cita verde es lo que sobra vayamos a la otra hoja observen amigos al igual que la otra hoja está igual está consumido por estos gusanos observen amigos ahí dejen en sus comentarios pues qué tipo de gusanos son o no sé qué tipo de bichos son las que consumen así a estas hojas pues se nota que ya estas hojas ya no tienen vida la única que mantiene con vida son estas hojitas y las de abajo estas de ahí así que amigos este es lo que es la naturaleza pues nosotros como no tenemos mucho conocimiento en esa parte de los bichos pues ahí desde ahí les dejamos con esta incógnita así que nos vemos en un próximo vídeo chau amigos aquí oh ¡Gracias!